Pues bueno, fíjense, esto conmueve al mundo, esto conmueve al mundo y lamentablemente pues no sucede lo mismo cuando este tipo de matanzas ocurren en México pues casi a diario. Pero el que se lleve a cabo en un país como Estados Unidos donde existe el estado de derecho y se respetan las leyes, bueno pues provoca una conmoción y me refiero a este joven de 18 años identificado como Salvador. María Rob, esta escuela tiene niños que están en primero, segundo y cuarto grado. Tenemos varios heridos, adultos y estudiantes y muertes. El sospechoso ha fallecido. En este punto, la investigación nos dice que el sospechoso actuó solo en este crimen. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien está a favor de la aportación de armas, pide a los texanos mantenerse unidos y promete una investigación profunda sobre los hechos. Haremos todo lo necesario para asegurarnos que escenas como esta no se repitan en el futuro. Seremos capaces de reforzar la seguridad de nuestras escuelas. En este colegio toman clases más de 500 estudiantes de educación primaria. Hablan algunos padres de familia. Mandaron al hospital, allí otra vez aquí, ni nada, ni en San Antonio. No nos dicen nada, nomás una foto y esperar. Esperemos que todo esté bien. Al momento que me avisaron, quise correr hacia la escuela porque mi hija está en cuarto grado. Pero me detuvieron los oficiales y me dijeron que no podía pasar porque estaban, había balazos. El presidente Joe Biden dijo estar asqueado y cansado por los constantes tiroteos en Estados Unidos. En un mensaje a la nación, llamó a enfrentarse a los grupos de presión de la industria de armas del país y aprobar leyes sensatas que ayuden a reducir estos crímenes. Estoy harto y cansado. Tenemos que actuar. No me digan que no podemos tener un impacto en esto. Pasé mi carrera como senador y vicepresidente, trabajando para aprobar leyes de sentido común, sobre el control de armas. No podemos evitar cualquier tragedia, pero sabemos que funcionan y tienen un impacto. Los tiroteos deben bajar. La idea de que un niño puede entrar a una tienda de armas y comprar dos armas de asalto está mal. Bueno, además, decretó luto nacional hasta el sábado y ordenó que la bandera ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios públicos. Pero fíjese, es un hecho que conmueve, obviamente, a los Estados Unidos y al mundo. Diez heridos, diecinueve muertos. Y aquí en México, pues, lamenta los hechos y condena enérgicamente este acto de violencia. Por su parte, el Consulado de México en Eagle Pass pide a la comunidad mexicana comunicarse a la línea de emergencia 830-281-1952 si requieren asistencia consular ante este tiroteo.